¿Cuál fue el partido de la categoría? Y por lo que te decía, que es un técnico que conoce la categoría y viene de un equipo donde tenían un juego parecido, donde por ahí te hacía un wally y después era difícil entrarle. Creo que como vos decís, entramos en la desesperación, el nerviosismo, el primer partido, la gente del Oscar y bueno, creo que tenemos que corregir eso. Tratar de manejar mal las pelotas, no ser ansioso, tratar de contar los espacios y bueno, estar atentos atrás para no correr en la ventana. Sí, tuvimos un primer tiempo que ellos se encontraban con el gol y la verdad que se nos hizo puesta arriba y encontrar el empate. Y en el segundo tiempo lo buscamos y no alcanzó. Tuvimos momentos que buscábamos por el pelotazo así, chigamente, buscábamos manejar a la altura, a los centrales, pero tuvimos jugadas lindas también por afuera, tratando de desbordar y terminar por adentro. Tampoco se nos dio, hubo un par de individualidades, tratamos de mandarnos para, de verdad, no sé, una falta, un penal, una posibilidad para ir al arco, pero estaba muy encerrado atrás. Y las que tuvimos no las supuestamente echaron, no sé, digo, sí, fue una jugada trabada, creo que el 8 pasa, traba y gana, y queda la pelota media sucia, centro atrás y el otro la tuvo que empujar, no va, lo definió bien, pero, y eso nos... Nos complicó. Nos complicó, nos cambió el esquema del equipo, tuvimos que cambiar la formación, de modo que nos cae el resultado.